El jugador argentino del PSG, Mauro Icardi, conocido también por su relación con su representante y mujer, Wanda Nara, ha reaccionado al supuesto audio del divorcio de Wanda con Icardi. Vamos a explicar realmente lo que ha pasado. La verdad es que os hago un spoiler, ese divorcio no es tal, es una estrategia, vamos a explicar el porqué. Y bueno, antes de nada, para coger el contexto de la historia, vamos a escuchar el audio. Yo me vine acá a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Nada, estoy organizando un poco las cosas para el divorcio porque no puedo más y porque le pedí el divorcio. Bueno, el audio era de Wanda Nara a su asistenta o exasistenta, que creo que se llama Claudia, pero eso no nos compete porque esto es un tema de deportes y de fútbol. Lo que nos compete es que la reacción de Mauro Icardi, que aunque sea algo del corazón, por no dejar de ser futbolista, que ha dicho que le da lástima a la gente que se invente cosas. Parece que todo esto era una estrategia porque se pensaban que el asistente estaba contando información y dejando mal a la pareja y entonces Wanda, pues inteligentemente o maliciosamente, hizo una estrategia, le mandó un audio falso para ver si lo difundía y rápidamente, pues ha sido filtrado a varias televisiones. Icardi, pues luego en Instagram ha puesto fotos del de pequeño, pero siguen juntos y también ha mostrado su apoyo a Wanda Nara y ha puesto vídeos de ella y también que le da lástima a la gente que invente. Creo que eso va por su asistenta, así que de momento, porque esto nunca se sabe y aunque la china diga lo contrario, parece que la pareja sigue junta, viene avenida. Icardi, de todas formas, no está muy bien en su rendimiento últimamente. No sé cuánto gol es mal con la temporada pasada, creo que menos de diez. Y esta es su reacción, pues apoyando en Instagram a su mujer. ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias!